Hola a todos y bienvenidos a Telca Gaming, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos al vídeo de mi experiencia en la Madrid Gaming Experience. Pude disfrutar de este evento gracias a Corsair que muy amablemente me cedió unas entradas para todo el fin de semana, así que desde el minuto cero hasta que me marché el domingo al mediodía, estuve allí. Este es el resumen de unas 22 horas de mi experiencia, un poquito del camino y nada más. Ahora viene lo realmente importante, la entrada y las impresiones poco a poco. Bienvenidos. Bueno, pues ya estamos dentro y ahora vamos a Corsair, que han sido los que nos han facilitado las entradas y tenemos que agradecerse. En el stand de Corsair pude probar todos los equipos de última generación que tenían allí, sillas gaming súper cómodas, auriculares, los últimos los Boy con lucecitas y demás, teclados Strafe K95, 70, me parece que eran también, cajas último modelo. Para mí increíble, porque como yo no tengo la posibilidad de utilizar estos equipos de momento, pues tocarlos de primera mano y que me explicasen sus funciones estuvo genial. Un punto para Corsair. Bueno, pues estamos aquí en el stand de Corsair, que muy amablemente nos ha cedido unas entradas para todo el fin de semana y he estado probando con Noelia las gafas de realidad virtual, hemos estado jugando con estas gafitas y demás, un juego de realidad virtual, yo os digo, muy, 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 muy entretenido. Y nada, de momento esto es lo que hay, va a haber influencers, va a haber youtubers, va a haber gente jugando al CSGO, al CUB, va a haber un poquito de todo por aquí, así que pasaré bastante rato aquí en Corsair, a quienes hay que agradecerles que pueda asistir al evento. El stand de Corsair tuvo una afluencia de público durante todo el evento bestial, incluso desde el mismo viernes que había menos gente hasta el domingo a media tarde. ¿Por qué? Pues por el CSGO, por el Pug, por la realidad virtual, los últimos equipos, los youtubers, los cosplayers, la verdad es que lo prepararon todo muy, muy bien. Ya trajeron una gran cantidad de público, lógicamente. Aunque no soy un gran fan de Nintendo, hay que reconocer que su stand, su preparación, todo, fue increíble. Estuvo hasta la bandera todo el fin de semana. Increíble, la verdad. La mañana del viernes comenzó para mí, vamos, de mejor manera imposible. ¿Por qué? Porque toda la zona indie que era la que más me interesaba, estaba un poquito abandonada, así que empecé a probar todos los juegos. Fui uno de los primeros en probar todos y cada uno de ellos, empezar a hablar con la gente, con los desarrolladores y demás. Y fue genial también, esa cercanía y esa complicidad que tuvimos. Uno de los pabellones estaba dedicado a la zona retro, también el manga y demás. Pero bueno, lo que quiero que veáis aquí es todas las máquinas arcade, los pinball, las consolas antiguas, todo esto que había por aquí. Esto lo que hizo fue, pues, rememorar viejos tiempos, arrancarte una sonrisa en muchos casos, y emocionar, sobre todo emocionarte. Ver el Pac-Man, ver todas estas arcades. Entonces, muy bien, lo pasé muy bien por toda esta zona, aunque algunas no las podía utilizar, pero genial. También tuve un rato para jugar a un juego de cartas muy entretenido, porque a mí lo que me gusta es jugar. Y bueno, no me lo compré en ese momento, porque se me pasó, y además el presupuesto era un poquito limitado, pero me lo compraré y lo veréis en el canal también. También hubo espacio para las acciones solidarias, y el mercadillo de kilos por alimentos obtuvo un montón de donaciones, vamos a decirlo así, y me consta que consiguieron miles de kilos de comida para repartir, así que un aplauso para ellos. Bueno, pues el evento va llegando a su fin, el primer día, y después de haber estado probando un montón de juegos indies, que seguro que ya habéis visto o iría a saber, y haber estado por la zona retro, sobre todo, estoy molido. Entonces, hay un reflejo aquí. Entonces, son prácticamente las 8 de la tarde, y bueno, esto empieza a estar un poco más tranquilo, y yo estoy bastante cansado, ya habéis quedado las 5 de la mañana, apenas he dormido 4 horas, y pues nada, lo que voy a hacer es irse al hotel, descansar, porque mañana, pues lo veréis seguido, pero para mí mañana, va a ser un día muy largo, porque voy a estar con Beltrán, y ahora vais a ir a ver ahora. Hola a todos, buenos días, estoy aquí en la calle, como podéis comprobar, todavía no ha amanecido, y estoy esperando a Beltrán, a que acaparasca de un momento a otro. He trabajado a la calle, porque el hostal en el que estoy, es como un castillo, pero un castillo de naipes, por lo finas que son las paredes. Después de un breve, pero necesario desayuno, Beltrán y yo, estuvimos intercambiando unas palabras, y opiniones, y bueno, hablando de las camisetas también, y nos fuimos a la zona de los indies, para hablar con los desarrolladores, y pedirles que nos explicasen un poquito, qué es lo que estaban presentando. Aquí tenéis, la primera de las declaraciones, llegarán más a lo largo del vídeo. Nosotros somos Estudio Ábrego, un pequeño estudio de desarrollo de videojuegos hindi de Málaga, y lo que estamos ofreciendo hoy, en la feria de Madrid Gaming Experience, de 2017, es Noamon. Un juego de rol, de estética japonesa, que invita a los jugadores de tablero, que han jugado antes a Hiro Quest, o Daños and Dragons, a inmiscuirse en un mundo de fantasía épica, con una mitología totalmente novedosa, y un sistema de combate, que nunca antes visto, al que hemos bautizado, Motion Battle Chess. Imagina jugar al ajedrez, sin ningún tipo de turnos, mezclando la acción en tiempo real, y los encasillados tácticos, de juegos como Fire Emblem, Vandal Hearts, o Final Fantasy Tactics. La historia trata sobre el planeta de Noamon, más concretamente en el continente de Feroz. Hay una guerra entre el norte y el sur, y es ahí donde entran nuestros protagonistas. Hace cuatro años el sur utilizó un arma que casi destruye el continente, y Galina Anstrud y Verani Valenti son dos agentes del norte, que están buscando ese arma para que no se vuelva a activar. Han encontrado unas extrañas ruinas, y ahí es donde van a conocer a la tercera pata de la historia, que es Stalosti, una persona muy misteriosa que parece hablar con los elementos. Uno de los juegos que más me llamó la atención fue Prygir. Este juego de una aventura gráfica cuadra perfectamente conmigo y con mi canal, así que lo veréis seguro. También algunos otros, pero este cae fijo. Hola, muy buenas chicos. Nosotros somos Silent Road Games, y estamos presentando aquí la Madrid Gaming Experience a Prygir, nuestro primer proyecto. Es un juego de aventura gráfica clásica, point and click, donde Víctor es un aprendiz de mago, y toca el violín, y con él canaliza todas las magias, y ese es nuestro elemento diferenciador. Así que, nada, es épica, fantástica, medieval, con mitología nórdica, y espero que lo probéis, y os invito a pasar por aquí, y si no, que nos sigáis en las redes sociales, porque muy pronto subiremos la demo. Hasta luego. El juego de Moons of Dark Saloon es un juego de un tipo al que yo no suelo jugar normalmente, y bueno, porque también soy bastante malo, pero me pareció una genialidad el darle una vuelta de tuerca a los Lemmings, ya que creo que está bastante inspirado en los Lemmings, seguro que en algún otro juego más, y bueno, presentarlo de esta manera. Totalmente rejugable, y con una alta exigencia, sobre todo para mí, así que lo veremos también por el canal, seguro, seguro. Y si no puedo pasármelo entero, por lo menos, alguna parte. Gracias a Doctor Cucho por desarrollar esto. El juego Supersaurio Fly me enganchó desde que me senté a probarlo. Empecé y no podía parar. Es un juego de plataformas por el que yo me pensaría comprar la Switch. ¿Qué pasa, chavales? Muy buenas. Pues bueno, mi nombre es Adetona, soy un miembro de Faxel Games, esto es todo de aquí, y este es nuestro juego, el Supersaurio. Entonces, ¿qué es el Supersaurio? Pues el Supersaurio es un plataformas 2D, que, bueno, es un poco estilo vieja escuela, en el sentido de que no tenemos ninguna clase de tutorial, no tenemos tal, es un poquito, un juego de 2D, donde controlas a un dinosaurio, para ser más específicos, a un cero dactilo, y te acaban de robar a los hijos, te acaban de robar a todos los huevos, y tienes que ir a buscarlos a través de varios niveles, tenemos distintos biomas, tenemos distintos enemigos, empieza de una manera muy sencilla, el primer nivel la verdad está bastante sencillo, pero para todos aquellos que os gustan los plataformas, sabed una cosa, la cosa es que complica tela de rápido, o sea, sé que si os gustan, por ejemplo, los juegos de plataformas, que empiezan pues eso, con un primer nivel enseñando un poquito dinámicas, y luego la cosa se suelta, escala, 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 pues oye, si os veis con la habilidad de probarlo, y os mola el tema, echarle un vistacillo, es el supersaurio, está muy guay, lo vais a encontrar, no demasiado tardar por Steam, ¿vale? y nada más, así que, que paséis un buen día chicos. Por suerte, empresas como Badland, también apoyan algunos estudios indies, y bueno, pues teníamos presentes algunos de los juegos en su stand, también estaba la empresa Avance, presentando algunos de los otros juegos, y bueno, los estuvimos probando también, aquí también encontré otro juego que me llamó mucho la atención, Lost Kings Lullaby, también se ve entrar al canal. Buenas, esto es Lost Kings Lullaby, que es un juego, un roguelite, en el que controlaremos a la princesa Chiara, que se va a adentrar en el bosque, para intentar buscar la salvación, para su pueblo, que ha sufrido una terrible maldición, en el juego, exploraremos un bosque, que cada vez que entramos en él, va cambiando, y nos encontraremos con diferentes monstros, con los que lucharemos en una batalla, un poquito similar a Undertale, pero un poco más dinámica. La batalla es un poquito rollo arcade, van llegando diferentes patrones de ataque, según el enemigo, y debemos ir esquivándolos, mientras se va cargando nuestra energía, y con esa energía podemos hacer diferentes habilidades, que nos ayuden a derrotar a los enemigos. Habilidades de daño, de defensa, que te quieren esquivar, y la estética está basada en el ante de Tormund, de The Zone of the Sea, The Secret of the Kells, y es un poco, queremos ese rollito, que cuenta una historia fantástica, una especie de libro, de cuento de cama, algo así. Y eso es Los Quinsura, vale. Vale, vale, guay, guay, guay. Hombre, ¿qué tal? Avisamos. Los pañales no son incluidos. Qué cabrón. No, es un problema, es que ayer ya tuvimos un salido. Cuenta que los pañales no son incluidos. La realidad virtual está pegando bastante fuerte, cada vez hay más. Y aquí tenéis a Beltrán, padeciendo uno de los juegos de terror, que había en una de las zonas indie también. Y aquí tenéis el que, sin lugar a dudas para mí, es el mejor juego de realidad virtual, indie y no indie, de toda la exposición. Consiguen una inmersión tan buena, que no parece que sea un indie. La verdad, os lo recomiendo, un juego de terror. Está muy bien. He podido mantener una charla con ellos por Skype y esto es lo que nos han contado. Atentos. Bueno, soy Paco Calatayud, de Binary Box, y somos un estudio de desarrollo de aquí de Santander. Y, bueno, como pudiste ver, estuvimos en Madrid Gaming Experience y estuvimos llevando a Parmen 327, un juego de realidad virtual y PC tradicional que mezcla elementos de terror con viajes en el tiempo. Bueno, es una producción que va a estar a punto de salir. Yo creo que de aquí a junio de 2018 ya va a poder estar listo. Y, desde luego, bueno, animo un poco a todos los que les guste este género que lo prueben, porque además le hemos introducido alguna mecánica que se sale de lo habitual y que los amantes de los puzzles y los amantes del horror lo van a, yo creo que lo van a disfrutar bastante. Las grandes firmas también quieren su parte del pastel en la realidad virtual y había puestos de PlayStation en general, sobre todo, que, bueno, que ofrecían el gran turismo y así. También estaba la realidad virtual en el stand de Corsair en el que pudimos probar tanto Ventran como yo un juego multijugador entre los dos, una pequeña demo o así, bastante más sencillo que otras cosas, pero la verdad es que muy entretenido. De nuevo tenemos que agradecer a Corsair que nos dejase tomar unos planos y estar un ratito de más ahí en el stand y, bueno, poco más que decir de los agradecimientos. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno y aquí os traigo todo lo que pude probar de Dragon Ball FighterZ. Lo vais a flipar. Dragon Ball FighterZ versión VR. ¡Dios! ¡Qué pasada, chaval! ¡Increíble! Otra de las zonas que hay que visitar sí o sí son las zonas en las que se imparten las charlas. Pude asistir a un par de ellas y muy bien, me lo pasé bastante bien porque aprendí bastantes cosillas y aunque pensaba que igual podría ser un tostón una charla de hora y media, no lo fue para nada, así que guay. Veré más charlas en los siguientes eventos. La Universidad Francisco de Vitoria propuso un juego multijugador de ninjas sin mando en el que tenías que ir atrapando a la gente sin que te viesen y sacándote un selfie con ellos. Así, asesinabas. La verdad es que estuvo muy bien ver cómo iban exponiendo las normas y demás. Creo que fue bastante entretenido también. Por toda la zona retro había un montón de stands con manga y anime. Lamentablemente no pude comprar nada porque tenía un presupuesto bastante limitado pero se me pusieron los dientes largos. Estaba todo muy guay. bueno y aquí os dejo con el vídeo de las impresiones en conjunto con Beltrán. La verdad es que me lo pasé muy bien me encantaría repetir y espero que podamos repetir en alguna ocasión. Muy bien, pues llega el momento de hacer una valoración conjunta de la Madrid Game Spirings y qué es lo que podemos contar de lo que hemos vivido aquí. Así a priori nada más entrar a las ocho de la mañana ¿tú qué has visto? Yo he visto un sitio muy vacío para ser día importante. Eso es, un sitio abandonado en el que prácticamente hemos entrado solos habría unas diez personas esperando cuando hemos entrado nosotros contándonos a nosotros y bueno a raíz de ahí De hecho es que no había no había ni taquilleros ni realmente nada parecía que solo estaban los que habían hecho el turno de noche. Eso es, estaban ahí esperando para que la gente no se colase sin más y ya está. Y bueno, a partir de las ocho y pico nueve menos veinte de la mañana ya había empezado a venir más gente porque la apertura de turnos era a las nueve de la mañana. Ayer viernes fue a las diez de la mañana se entró directamente pero hoy era a las nueve de la apertura de turnos y bueno hemos pasado los tornos hemos llegado a la cola y hemos estado esperando hasta las diez. Bueno, que gracias a esta carrera a Corsair hemos podido entrar de una forma un poco más rápida porque había una cola que no veas y estamos poniendo esa cola y hemos ido preguntando y nos han dicho no, no, estas entradas pasáis directamente. Después ha habido otra cola que es la de todo el mundo pues gracias a ellos un saludo hemos podido entrar como que no quiere la cosa. Evidentemente gracias a Corsair porque hemos podido hacer un pase medio VIP no VIP pero casi bastante bastante VIP y llegan bastante rápido a la cola. Unos pequeños carreres que no han dejado grabar una cosa que hay con HTC que está muy curiosa. Sí, ha estado bastante bien. Desde que han abierto la puerta a las diez nos ha costado diez minutillos apenas entrar en la ciudad. Sí, la cola ha sido bastante rápida. Ha sido rápido y luego pues bueno lo que imagino que Beltrán podrá confirmar ya que tiene más experiencia en esto que yo una entrada un poquito atropellada y la gente ocupando los puestos más llamativos vamos a decirlo así de la Expo puestos de realidad virtual puestos de sobre todo de Playstation y cosas de ese estilo. Sí, hablando la gente va a lo que más se ha publicitado más se ha hecho a nivel de marketing después ya se va llenando todo poco a poco pero te das cuenta que enseguida lo que la gente va es lo que lo que venden los grandes las grandes marcas las grandes desarrolladoras que está bien pero no sabéis también queda una oportunidad por los más pequeños. Queríamos comparar eso es esta Madrid Game Spirit con la experiencia de Beltrán en la Barcelona Games World. ¿Sabes? La diferencia básicamente es de la gente quiero decir la gente a nivel de estar loco el sábado a las 6 de la mañana va el día importante sábado aquí y sábado en Barcelona a las 6 de la mañana ya había cola en Barcelona pero cola muy ripilante y aquí al roche no había nadie o sea haremos de los primeros de los primeros es una comparación y también en forma de stands y de cosas a nivel de juegos nuevos o juegos que van a salir o experiencias que hacer o básicamente lo que hay montado en Barcelona había muchísimo más que aquí. Una cosa que me gustaría decir es que en Barcelona estaba Dragon Ball FighterZ aquí nada y aquí no le hemos olido ni un cartel ni nada entonces algo que reseñar por esa parte y me parece raro porque claro esto lleva más años que puede que uno un par más que la de Barcelona pero me parece raro no sé parece como que Barcelona se ha puesto las pilas y ha dado un paso por delante no sé cómo lo ha hecho ni con las sus iniciativas pero me parece que las empresas a menos este año que yo he ido han aportado o han pensado aportar más a la feria de Barcelona que al de Madrid no entiendo el porqué pero sus razones también bueno se han volcado más con Barcelona con traer más novedades y cosas un poquito más diferentes que aquí que podemos comentar de lo que hemos vivido aquí pues creo que coincidiremos en que la parte de los indies está pegando muy fuerte muy fuerte muy fuerte hemos visto proyectos indies que vemos que tienen mucho futuro que los los veréis los veréis en los canales a nivel de hay un proyecto que simplemente es final de carrera barra master y parece un juego pero brutal y parece que haya estado un estudio mediamente importante pero bueno es un juego hecho por 3-4 chavales y está muy muy bien hecho muy bien desarrollado y con un lore de trasfondo increíble por una iniciativa y una voluntad y el feeling que ha habido entre nosotros y con ellos y nosotros más bien genial o sea se han portado hay algunos que menos pero en realidad se han portado muy bien y cada vez que hablabas con un desarrollador decías creo que me cae este mejor que el anterior y después hablabas con el siguiente es que este me cae mejor que los anteriores pero ha sido un feeling super bueno lo que decía yo he venido aquí a dejarme querer y ellos se han dejado querer por nosotros también ha sido una muy buena muy buena acogida la que hemos tenido la que hemos tenido aquí comentar por el tema realidad virtual ha habido cosas muy interesantes hemos probado en el stand de corsair la realidad virtual que tenían para probar ahí el jueguecito que tenían para probar ahí y eso es muy sencillito nos ha parecido pero volvemos a recalcar que desde los indies han dado un golpe en la mesa y han dicho que ellos pueden hacer cosas importantes con la realidad virtual y tenemos dos casos uno que es el Don't Dock Two Times el de no llamas a la puerta dos veces que bueno que tal lo ha podido probar y creo que lo ha disfrutado bastante bien bueno era un juego en el que la ambientación parecía que te hacía meterte en el mucho y luego hay otro juego el del apartamento 327 ese ha sido muy top porque los juegos de VR que hemos probado y demás ya fuera de Playstation o de HTC porque son los dos que hemos probado creo que Oculus no había la comparación todos cuando te movías o cuando querías desplazar de algún lado tenías que pulsar el R1 o un botón y hace como un teletransporte para guiarte derecha o izquierda pero aquí no aquí caminabas tú caminabas tú y ha sido brutal ese simplemente por eso tiene la inmersión completa pero bueno ya esconderemos más sobre él en nuestros respectivos vídeos pero que el apartado la parte indie me parece muy top que un estudio indie haya hecho un juego digamos más inmersivo y creo que más profesional que realmente estudios que realmente ya tienen pues realmente un renombre y tienen y tienen más economía más recursos supone que más recursos y hay que decir que a nivel gráfico también ese juego es top habría que preguntarse si la limitación es culpa de las VR de Sony porque realmente no las he exprimido suficiente sabéis que las HTC son la gama top y las VR digamos como la de para todo el mundo sabéis diferencia de 400 a 700 euros más o menos entonces podría haber ahí un escalón que salvar pero bueno eso bueno pues ya se irá viendo también más adelante otra de las zonas que hemos visitado la zona de retro la zona retro está en otro pabellón y bueno nos hemos encontrado ahí pues lo que se entiende que se encuentra en la zona retro es todo todo el mundo manga anime toda la colección de stands relacionados con el manga y la animación y hoy lo he pasado un poquito mal pero lo he pasado muy bien y hemos asistido a una charla de la publicidad de la década de los 90 muy 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 entretenida muy entretenida así que no solo de videojuegos y de manga se nutre esta a priori cuando hemos ido porque ponía empieza la una y media y termina las tres y tanto tiempo y el nombre el título era el título de la conferencia era publicidad hemos dicho guau a ver nos gusta todo el tema del videojuego y demás pero puede ser un tostón y nada lo hemos empezado a ver y cuando nos hemos dado cuenta eran las dos pasadas y así ha sido genial ver el pique que había entre nintendo y sega cuando se llega pues tiró hacia abajo entonces surge y playstation o sea una pasada ha sido muy interesante ver todo eso una charla muy muy entretenida también hemos asistido a otra charla no recuerdo exactamente el título algo relacionado con las orgas era el desarrollo de videojuegos más enfocado a la programación la verdad que yo pues intentaré dentro de no mucho empezar a estudiar a ello me ha gustado y me ha interesado muchísimo y no más porque cuando vas a estudiar algo nuevo no sabéis si te va a gustar sino y al ver esta introducción creo creo que es posible que me guste verás y que pueda dedicarme a ello ojalá ojalá si tienes uno y puedes meterte por ahí nos hemos llevado sorpresas por encontrar buenos proyectos buenos videojuegos pero no solo por eso sino con la gente a nivel personal primera la primera que voy a contar es que estamos simplemente grabando lo que estamos haciendo ahora y nos han parado y seremos youtubers y nos han preguntado oye os conocemos y ha sido en plan bueno no lo creo porque realmente no somos conocidos apenas no nos hemos conocido pero si quieres me conoces y la segunda ¿cuál ha sido? la segunda ha sido que hemos conocido a los responsables de una página web con los que queríamos hablar un poquito y demás y directamente nos han sacado una cámara enorme nos han dicho ponedos aquí que queremos entrevistarnos ha sido muy loco pero bueno una experiencia muy buena ¿queréis que os entrevistemos? sí, sí, claro como no como no obviamente y bueno pues enlazaremos también la entrevista por debajo ponemos algún link y bueno pues muy loco muy entretenido muy divertida también vale también mandaremos un saludo y bueno más cositas que podemos contar quería comentar que a ver la comparación entre Barcelona y Madrid no quiero que sea un pique ni raro ni me digan pro cataluña ni nada de eso simplemente no sé la gente aquí es súper maja igual que en Barcelona y también es verdad que ahora cuando estoy viendo grabar que horas son las 7 8 de la tarde le he comentado mira ahora sí que se parece más a la feria que vi en Barcelona porque ahora está petadísimo ahora es una puta locura de hecho en cualquier puesto que miremos alrededor si preguntamos el tiempo que nos tocaría de espera serían horas o sea es ya absurdo prácticamente absurdo ponerse a esperar alguno de los puestos ahora mismo no estamos probando nada por eso porque es que ya ahora es una locura tenemos todo lo que podíamos probar o prácticamente todo lo que podíamos probar ya lo hemos probado lo hemos visto nos hemos acercado mucho y nos hemos interesado por ello y el resto de cositas pues bueno se tienen que quedar ahí porque bueno eso está masificado de fondo lo que escucháis es pues los campeonatos de The Sports que hay por aquí que es una puta locura esto son increíbles increíbles en el sentido que es brutal todo lo que desarrolla esta gente todo lo que mueve y gracias a ellos se hacen también estos eventos la cantidad de gente que mueve esto es una locura es una locura a lo mejor si me metiera más en este mundo lo competiría más pero así visto de fuera es en plan wow es increíble es una auténtica pasada una auténtica pasada de verdad no creo que haya mucho más que contar de nuestra experiencia hay que destacar que esta experiencia erradica o se resume en el día el sábado correcto vale no soy el viernes el sábado y domingo porque yo estoy aquí sábado y queremos una experiencia conjunta erradica en este día correcto eso es diríamos que el día importante si también claro es porque bueno lo que lo que vivió allí fue bastante diferente a esto en lo que a fluencia de público se refiere y en lo que a relajación a la hora de probar juegos y demás se puede referir pero bueno básicamente esto por comentar los stands de nintendo son top también no hemos probado nada pero porque es que está hasta desde que hemos entrado hasta arriba de gente nintendo creo que este año ha hecho una muy buena sacada con switch y lo va a petar lo puede petar muy duro y muchos indies muchos indies quieren su apoyo porque vamos yo los veo pero los vemos ahí claro porque es un juego de plataformeo es una portátil que portátil lo está petando ahora switch ya sabes que es sin duda sin duda encaja las piezas es ahí es el momento de switch y bueno nintendo lo tiene que aprovechar realmente pues poco más que decir también hay un stand de netflix que habría que no me olvides todavía que puede que lo probemos ahora pero es que está hasta arriba de color ha estado todo metadísimo todas las cosas esto ha sido sin tomar ni beberlo porque fui a barcelona y bueno ahí conocí a él no estaba en barcelona pero lo escogimos por twitter y la cosa fue que bueno fui allí para pasarlo para probarlo y sin tomar ni beberlo nos han invitado a este evento sí de una manera decir otra vez porque claro nosotros lo que he dicho no somos conocidos ni mucho menos pero que una compañía nos invite ha sido muy toro gracias a Torsair de verdad de verdad y muchas gracias y esperamos poder repitir otro año y otro año venir esperemos hemos venido con muchas con muy buenas conexiones pero otro año con ya mucho mejor mucho mejor por pedir que no quede por nuestra parte nos llevamos nos llevamos buenos contactos con la gente de aquí hemos conocido mucha gente mucha gente a la que se le notan las ganas de hacer un buen trabajo y con la que queremos compartir pues esa ilusión eso que tengo que decir después de Madrid a lo mejor es que también fue culpa mía pero en Madrid he visto mucha mejor interacción por la parte de desarrolladores que en Barcelona a mi es verdad que a lo mejor no me puse yo como me he puesto hoy a ir a hablar a interactuar pero es verdad que aquí los desarrolladores y la gente es muy 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 amable y de verdad que un besazo enorme a todos lo hemos pasado le hemos pasado muy bien con ellos hemos hablado con muchos hemos estado mucho rato hablando con algunos de ellos gente encantadora y se notan las ganas de sacar su proyecto así que esperad por parte de los canales y haremos algo juntos seguro puntos perdón sobre esos juegos porque más que nos pase algo en gameplay más que uno nos pase una copia estoy seguro y se me dan cosas muy interesantes que en serio hay que yo porque antes de entrar en este mundo como estoy ahora no lo veía pero ahora que estoy aquí veo que el desarrollo de parte nacional tiene mucho que dar y mucho que hacer sin duda sin duda es lo que tienen los juegos indies pero estamos estamos de suerte porque los indies en España están ahí están ahí para dar para dar mucha guerra y para dar muchos puñetazos en la mesa empresas más grandes porque lo están demostrando no solo fuera de aquí sino que aquí en España también bueno en verdad yo creo que con esto genera un poco nuestra intervención aquí bueno nuestra experiencia importante de Madrid y bien encantado de haber asistido a las dos principales ¿no? son las dos principales se puede decir también está de Bilbao pero no sé si es tan grande como bueno Bilbao no creo que sea tan grande no la conozco pero pero bueno intentaré la conozco es que las dos principales más importantes me ha encantado de haber asistido y un placer un placer como ha evolucionado pues nada nos despedimos esperamos que os haya gustado el vídeo que os haya gustado la experiencia que hayáis disfrutado que os hayamos podido llevar un poquito de la Madrid Game Experience a vuestras a vuestras casas a todos los que no la hayáis vivido y si aún así lo habéis vivido que hayáis disfrutado bajo vuestro punto de vista si habéis pensado nos podéis comentar que os ha parecido si no lo habéis visto cualquier cosa que os haya gustado que no si os coincidís con nuestras opiniones si hubierais venido o sea si no habéis venido y os hubiera gustado que os hubiera gustado ver cualquier cosa lo guay de estos vídeos que son más personales son muy cercanos y nada así que nos despedimos y hasta la siguiente gracias gente adiós buenos días a la feria de los videojuegos bueno pues por tercer día consecutivo estoy llegando ya a la IFEMA y pues como siempre esto está bastante abandonado por estas zonas así que es verdad que bueno vengo desde el aparcamiento y hay un paseo de tres o cuatro minutillos hasta la entrada y ahí espero encontrar ya bastante más gente que por aquí vengo como una hora más tarde ya que ayer con Beltán escarmentamos así que nada a ver que encontramos en este último día a ver que encuentro en este último día de la feria espero también disfrutarlo aunque no voy a estar el día entero pero bueno venga vamos a ello bueno pues aquí tenéis el estado de la entrada ahora mismo faltaría creo yo que van a abrir los tornos a las 10 y pues bueno no hay mucha gente o sea que bien mejor mejor para mí y voy a estar de los primerísimos así que ya veis esa es la cola me estoy flipando tío que pasada ahí viene toda la tropa puedo decir sin temor a equivocarme que estoy el primero de la cola o sea que cojo nudo el juego de Outriders me pareció un juego muy gamberro una aventura de los años 90 un juego que veremos en el canal también seguro hola soy Raúl Díaz venimos de Games for Tuti y hemos traído Outriders para aquí a la Madrid Gaming Experience y nada es un juego de acción y aventura en el que prima mucho la investigación la interacción con el entorno con otros personajes está muy inspirado en aventuras gráficas de los años 90 mantiene un tono continuo de humor y un poquito así de gamberreo y cachondeo y hemos intentado también darle dinamismo al juego añadiendo fases de acción y un poquito de 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 intercalar esos puzles clásicos esa resolución de 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 misterio y demás con con esas fases de acción que comentamos en un estilo beat'em up también de los años 90 como veis es un juego de estética pixel art y y pues nada más comentar que que esperamos ahí hemos traído la demo para para que la gente el público lo pueda probar y y ahí esperamos tener una buena recepción de momento parece que está gustando así que os animamos a a que a que lo probéis pronto lo colgaremos en la web en una o dos semanas lo tendréis en la web para poder disfrutar esta demo que hemos traído aquí al evento así que esperamos que os guste otro juego que me pareció un reto personal porque no estoy acostumbrado a ello pero me pareció muy entretenido fue el de Valendia pues hola somos Paiston Studios de Málaga y estamos aquí presentando nuestro juego Valendia se trata de un Metroidvania un juego basado en aventura y exploración en 2D queremos darle un toque de speedrun para que una vez que hayáis explorado todas las cosas y os hayáis maravillado con nuestro escenario decidáis la manera más rápida de pasároslo recortar cada segundo que podáis y disfrutar de nuestro juego así que cualquier duda que tengáis preguntadnos ahora voy al encuentro de un suscriptor que me ha contactado me ha dicho que venía y he quedado con él así que el encuentro esto es como empezar a ser más importante ayer entrevistas hoy encuentro con suscriptores está chulo os invito a todos a que visitéis el canal de Beltrán lo dejo abajo en las descripciones para que escuchéis sus impresiones sobre su experiencia y la que está ahí todas esas cosas. Vale, vale, vale. Bueno, pues tienes tu chuleta ahí en el fondo.